Es domingo, creo. Sí, es domingo. Y no hay nadie. Y yo he venido. ¡Y no hay nadie! ¡Jo! Me siento muy solo. Ah, no te preocupes, me tienes a mí. Me has querido Finlandia. No, es que, verás, yo... Ven, ven a mi casa, ven a mi casa. Espera, no, no, es que he quedado con Susan. No, no, no. Ah, muy bien, que se venga con nosotros. No, 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 es que... Sí, sí, sí. Lo siento, estás bien. Dios, me ha hecho crack el dedo. No, no, yo me voy. No, ven, Finlandia, no pasa nada. Eso te lo arreglo yo en mi casa. Tengo un botiquín. Espera, a lo mejor dejamos de ver. Sí, sí. Ah, no voy a poder hacer eso también mañana. Te parecerá bonito. Gracias a Rusia. Gracias. 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 Gracias.